Buenas, soy Miguel Toscano, mi reportaje se titula la obra social de la Semana Santa de Sevilla... ...y lo he hecho porque quiero resaltar la labor social de las hermandades de nuestra ciudad. Cada año las hermandades de Semana Santa de Sevilla congregan a miles de personas... ...visitantes y vecinos de la ciudad para ver sus procesiones... ...parte de eso estas mismas hermandades realizan una enorme labor asistencial. La hermandad de la Semana Santa de Sevilla es una hermandad relativamente joven... ...vamos a cumplir 50 años en 2019 y desde su fundación ha tenido muy claro... ...que una de sus labores más importantes es la obra asistencial. Teniendo en cuenta también que atendemos a barrios periféricos de Nervión... ...que presentan muchísimas necesidades. Aparte de eso, tenemos otras acciones también en barrios que no pertenecen a nuestra periferia... ...como son el Polígono Sur, por ejemplo, en el que centramos nuestra asistencia social de la campaña de Reyes... ...y diferentes barrios que presentan necesidades a las que siempre nos presentamos solicitos. ... La obra social de la hermandad comporta diferentes proyectos. Si es verdad que unos son más notorios que otros, ¿no? Por ejemplo, nuestra acción social con el economato María Auxiliadora... ...el proyecto Fraternitas... ...el proyecto que tenemos con la Fundación ProLibertas en la casa de Maús... ...que atiende a presos que viven allí en régimen de tercer grado... ...y luego, bueno, pues campañas propias que tenemos en la hermandad... ...como la campaña Padrina a la ilusión de un niño... ...que la tenemos en época de Reyes... ...o la campaña de material escolar que la tenemos antes de empezar el curso. Bueno, concretamente lo que es el economato social María Auxiliadora... ...estamos participando en él desde sus orígenes... ...en el economato empezaron atendiendo a treinta y tantas familias... ...y ahora van por unas seiscientas y pico... ...hemos pasado por unos tiempos de gravosa crisis... ...que han intentado solucionar esa crisis... ...pues ayudando a las familias de la forma más directa... ...que es cubriendo sus necesidades más básicas. Con el programa Veteranos de Nervión... ...lo que intentamos es acercar a los más mayores de la hermandad... ...y a los mayores del barrio... ...pues a los actos más importantes de la vida de la hermandad ¿no?... ...sabemos que personas mayores no pueden desplazarse por sus propios medios... ...y entonces bueno, pues nos ocupamos de recogerlos en sus casas... ...de acercarlos a los besamanos, a los besapiés... ...incluso tenemos voluntarios que se dedican también pues a recoger... ...a personas mayores de residencias... ...y acercarlos a estos actos que vemos que es muy importante para ellos... ...y que por sus limitaciones físicas pues no pueden acceder. La campaña Apadrina la ilusión de un niño... ...es una campaña que surgió pues... ...viendo las necesidades que veíamos en el barrio... ...de que con la crisis pues había padres que no podían atender... ...pues los regalos de reyes de sus hijos ¿no?... ...entonces bueno pues se nos ocurrió la idea de buscar padrinos... ...buscamos padrinos en la hermandad... ...que se hagan cargo de los regalos de un niño... ...lo que le pedimos a los niños es que escriban una carta... ...a los reyes magos pidiéndoles pues... ...un regalo y una pieza de ropa... ...o algo similar que le haga falta, un zapato o algo... ...esa carta ellos pues se la entregan aquí en la casa hermandad... ...al cartero real... ...y gestionamos para que... ...sus padrinos pues aporten esos regalos... ...y amanezcan el día de reyes en su casa. Bien pues nuestra hermandad... ...data de comienzos de la segunda mitad del siglo pasado... ...concretamente del año 1956... ...y nace como otras muchas hermandades... ...para dar culto público a Dios y a su madre... ...a través de nuestras sagradas imágenes... ...pero por supuesto sin abandonar nunca... ...lo que ha sido la tarea evangelizadora... ...la formación de los hermanos... ...y por supuesto la atención asistencial de todos sus hermanos. Nuestra tarea asistencial... ...la dirigimos en tres niveles... ...hay un primer nivel que es hacia nuestros hermanos... ...hacia nuestros propios hermanos... ...en los que hay una diversidad geográfica grande... ...después en un segundo nivel... ...tenemos a todas las personas de nuestro entorno... ...personas del barrio... ...o incluso de fuera del barrio... ...y en otro tercer nivel tenemos... ...lo que llamamos nosotros las ayudas al exterior... ...como pueden ser obras sociales... ...en colaboración con otras instituciones... ...pues en diversas partes del mundo. Nosotros del presupuesto anual que tiene la hermandad... ...aproximadamente un 30%... ...va destinado a la vocalía de formación y acción social... ...es decir, que la tercera parte prácticamente... ...del presupuesto anual... ...se gasta en proyectos sociales... ...y también en formación... ...que también es un área que va unida... ...porque nosotros consideramos... ...que la mejor formación... ...y la apuesta de mayor... ...de una formación... ...es la caridad. El economato consiste... ...en que en el momento de crisis... ...que vivimos hace... ...los anteriores años... ...aquí hubo un montón de familias... ...que tenían las carencias básicas... ...carencias básicas de alimentación... ...y sus existencias diarias... ...y entonces... ...como ya habló mi compañero Manolo... ...que hay una conexión entre todas las hermandades... ...y la carita de nuestra parroquia... ...y colaboramos siempre muy unidas... ...nos pusimos de acuerdo... ...en la forma más positiva... ...de organizar... ...el ofertarle ese mantenimiento... ...de productos diarios de alimentación... ...sobre todo pensando... ...en las personas mayores... ...y en los niños... ...para que tuvieran una alimentación... ...lo más equilibrada posible. ...bueno pues aquí... ...además de... ...de música... ...incienso... ...y flores... ...pues... ...detrás de todo eso... ...también hay un grupo humano... ...muy importante que... ...que... ...que se dedica todo el año a... ...bueno pues... ...estar pendiente de las necesidades... ...de... ...de todas las personas... ...¿no?... ...quizás eso... ...es lo que... ...le da más sentido... ...y más validez... ...a ese lunes santo... ...que está cayendo... ...nos encontramos ahora mismo... ...pues un... ...un mar de personas... ...yendo y viniendo... ...una alegría desmesurada... ...un lugar de reencuentro... ...de muchas personas... ...pero después... ...el resto del año... ...la Avenida de los Teatinos... ...sigue teniendo... ...sigue teniendo otra vida... ...eh... ...en esas personas... ...en las que... ...nosotros vemos... ...el verdadero rostro de... ...de Dios cautivo". ¡Gracias!